Quizá fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierten tus besos Tus sextos sentidos sueñan conmigo Sé que pronto estaremos unidos Esa sonrisa traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes que haré Sabes que estoy colgando en tus manos Te envío poemas de mi pulvineta Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Valeria Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y te las presento Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos No me dejes que haré No creo la esperanza Y amaré contigo No me importa que dices el destino Quiero tener tu valencia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Tan vez que estoy colgada en tus manos Así que no me dejes caer Tan vez que estoy Colgada en tus manos Te envío poemas de mil, puño y letras Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío tus fotos cenando en la bella Y cuando estuvimos por Venezuela Así que sí me recuerdas y creñas presente Que mi corazón está colgada en tus manos Cuidado, mucho cuidado Cuidado, Marta, yo te digo Me tienes en tus manos Mucho cuidado No importa que diga el destino Quédate conmigo Mucho cuidado Quiero no beberme un carajo De cariño lo prohibido Te envío poemas de mil, puño y letras Te envío canciones de cuatro cuarenta Te envío las fotos cenando en la bella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas y tengas presente Que mi corazón está colgado en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgado en tus manos Que mi corazón está colgado en tus manos Que mi corazón está colgado en tus manos